¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas del ochenta y ocho punto uno de FM de la octava digital? Oiga, le dábamos cuenta en el espacio también de mi compañera amiga Luisa Cantú sobre estas declaraciones que hizo el ex consejero de seguridad nacional reconociendo ante CNN John Bolton que ayudó a organizar golpes de estado en otros países. Así de claro que su administración trató de derrocar regímenes extranjeros, pero literal lo que digo fue, no fuimos los bastante competentes. ¿Qué significa que un hombre tan cercano a Trump, a Donald Trump, por ejemplo, se haya mostrado de esta forma tan jactanciosa, ¿no? Reconociendo, sí, lo que puede ser un secreto a voces, pero ya de plano aceptarlo, ¿no? Como en su momento Donald Trump aceptó también que dentro del caucus plan pues no había malas personas, no todos eran malas personas. Voy a platicar, por supuesto, con el periodista Manuel Hernández Borgolla sobre este tema. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, gracias por la invitación para platicar de este tema. Oye, pues, ¿cuál es tu primera primera lectura? Es decir, ya se trata de normalizar actos completamente ilegales, ya es tan evidente que de plano no les interesa ni siquiera ya tener un poco de discreción. ¿En dónde ubicamos esta declaración de Bolton? Pues es el reconocimiento de algo que varios dijimos en su momento, ¿no? Eh, era muy evidente las intenciones de dar un golpe de estado en Venezuela, caso concreto, en dos mil diecinueve, en donde utilizaron a un títere como el entonces diputado y luego autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que pues era un títere de Washington, y lo dijimos con todas sus letras desde desde aquel momento, aunque hasta el día de hoy, muchas eh medios o grandes medios internacionales de la prensa corporativa, este, siguen presentando a un personaje como Guaidó como si fuera un luchador social o un activista en serio, ¿no? Cuando realmente pues era un instrumento de Washington para dar un un golpe en en Venezuela, lo devuelto, ¿no? Y pues es el el reconocimiento de esta situación que tampoco es es nada novedoso y que no fueron los únicos golpes de estado alentados por o intentos de golpe de estado en el caso de de Venezuela, alentados por Washington, ahí está también el otro caso, el de Brasil, del que no se habla tanto, pero que fue un golpe legislativo, se le llamó contra Dilma Rousseff, y después un fraude electoral que que lo que hizo fue sacar del camino a Lula da Silva para abrirle el paso al fascista Bolsonaro, ¿no? Entonces realmente pues este tipo de declaraciones es la confesión de de lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos hacia el mundo entero y en particular hacia América Latina, pues una constante y y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Si no, pregúntele a Ucrania cómo le fue después del Euromaidan, ese otro golpe de estado también alentado y promovido y protegido por los intereses de Estados Unidos en aquel país y pues vean el desastre que es hoy en donde han implementado esta técnica de planear golpes de estado como acaba de reconocer con un cinismo absoluto John Bolton, quien fuera asesor de seguridad de Donald Trump en en la Casa Blanca. Oye, hay un punto que me llama mucho la atención que Bolton dice Trump no era tan competente para llevar a cabo esta esta situación. Esto nos habla de una fractura, sabemos que Bolton terminó enfrentado con con Trump precisamente por el tema de de Venezuela, pero en dónde ubica al presidente de los Estados Unidos en ese en esa época a este Donald Trump, cómo lo ubica o cómo lo trata con este lenguaje Bolton. Pues da la impresión por lo hubo toda una polémica cuando Bolton publicó su libro en el que hacía varias revelaciones de cómo Trump pues reaccionaba ante estos temas tras bambalinas, ¿no? Y lo que da a entender Bolton pues es que que le faltó firmeza o lo califica un poco de tibio en muchos aspectos porque recordemos que en el caso de Venezuela en dos mil diecinueve ya estaba preparada una invasión, una invasión este con paramilitares muy al estilo de lo que era Bahía de Cochinos en Cuba en los tiempos de Kennedy, ya había planificaciones sobre eso, hubo todo un escándalo sobre John Bolton cuando en una conferencia de prensa apareció con una libreta en la que venía la anotación de cinco mil soldados para Colombia, ¿no? Realmente Colombia era el punto a partir del cual se estaba gestando ya la 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 invasión hacia hacia Venezuela y eso explica también en parte pues el el conflicto diplomático que han tenido pues el los últimos gobiernos de Maduro con los últimos gobiernos colombianos en el caso de Juan Manuel Santos y en últimas instancias de de Iván Duque entonces pues ha sido la la constante a lo largo y ancho de 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 todo el continente en un caso muy particular de América Latina que paradójicamente pues sigue esa visión, ¿no? En enero pasado Joe Biden decía que América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos ahora es el patio delantero, entonces es como un reconocimiento muy implícito y muy estúpido de que América Latina sigue siendo propiedad de de Estados Unidos, ¿no? Aunque nos quieran cambiar a que ahora ya estamos en mejores condiciones y ahora somos el patio delantero en vez del patio trasero, ¿no? Es decir, este tipo de reconocimientos ya ya llegan a un grado de cinismo y de desfachatez que a lo mejor en otros tiempos se podía maquillar más con el control de la prensa corporativa, pero que hoy con las redes sociales pues corre a una velocidad mucho mayor estas estas declaraciones que lo que son es es una confesión de de una política exterior criminal imperialista, colonialista, como la que ha implementado Estados Unidos pues a lo largo de todo el siglo veinte y las dos primeras décadas del del siglo veintiuno con todo y con esta hegemonía decadente que ahora sienten amenazada por las potencias emergentes, caso de China, caso de Rusia, caso de los países que están dentro del BRICS, este que que empiezan a a disputarle los mercados, empiezan a disputarles sectores estratégicos como la energía, en el caso del del litio, en el caso de las manufacturas, y que ahora sienten amenazado ese poderío que habían construido durante muchos años, pero cómo no van a tener amenazado ese poderío cuando pues su política hacia otros países pues ha sido la de planear golpes de estado, como abiertamente lo reconoce John Bolton. Este punto que que mencionas con la llegada de de Biden, este supuesto cambio de de discurso, pero la presencia de más gobiernos, más políticos de izquierda, digamos así, en la región, incluso esto parece indicar que en Brasil Lula va a alzarse con el triunfo, Petro ya en Colombia, el caso de Boris en Chile, Estados Unidos ha repensado esta este intervencionismo, tú sientes que solamente es de dientes para afuera, y las consecuencias que está teniendo la misma política norteamericana, este intervencionismo. Lo que pasa es que se quedaron con la idea de utilizar las tácticas que les habían funcionado en el siglo veinte, poniendo y quitando políticos a su antojo, caso por ejemplo de Pinochet en Chile, este que recordemos que el golpe contra Salvador Allende a principios de la década de los setentas en Chile, pues obedeció a un intento por nacionalizar la industria del cobre, entonces alentados por la CIA, las cúpulas militares de Chile dieron el golpe y vivieron pues poco más de veinte años de una de las dictaduras más crueles de América Latina, alentada por Washington, ¿no? Entonces pensaban que esta este tipo de estrategias les iba a seguir siendo redituable, lo intentaron también en Bolivia, que donde dieron un golpe de estado contra Evo Morales, a finales de dos mil diecinueve, también precisamente con ayuda de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es bien conocida como el Ministerio de las Colonias Estadounidenses en América Latina, en esta visión de que de que es su patio delantero, como dice Biden, ¿no? Entonces le estaban apostando esa situación, pero el hartazgo, las condiciones sociales de precarización tan marcadas que hay a lo largo y ancho de América Latina, tras tres décadas de neoliberalismo, han hecho que sea muy difícil de sostener estos golpes en donde se han implementado, ¿no? En Brasil estamos viendo, como ya lo decías, un muy posible regreso de Lula a la presidencia de Brasil, en Bolivia les duró un año el golpe y la dictadura, lo que acaba de ocurrir en Colombia con Petro, con todo y con las complicaciones que vaya a enfrentar Petro y lo moderado que pueda ser el cambio, es un salto de paradigma enorme, recordemos que antes de la elección en Colombia ya estaban también ahí manejando algunas tácticas como el hecho de considerar a Colombia como el aliado más importante de la OTAN, aunque no estuviera formalmente adscrito a esta organización militar, entonces eso te da una idea de cómo ha sido o cómo se han movido las fichas desde Washington para seguir alentando golpes de estado en toda América Latina, es una constante con la que han tenido que vivir nuestros pueblos y que mucha gente y muchos analistas cuando hablan de la situación difícil que atraviesan los gobiernos progresistas en América Latina para llevar a cambio un proyecto transformador como los que muchas veces se han propuesto, suelen dejar de lado o quitar la variable que es determinante de la hegemonía estadounidense y el intervencionismo estadounidense a lo largo y ancho del continente, no se puede explicar la historia de América Latina sin esa variable y lo que estamos viendo pues es una confesión de que esto no son teorías de la conspiración como muchas veces tratan de maquillar o tratan de ocultar lo que realmente ocurre, que son constantes y recurrentes intentos de golpe de estado a lo largo y ancho de todos los países que se opongan a la hegemonía estadounidense, no sólo ocurre en América Latina pero digamos que aquí los hemos padecido de manera bastante recurrente y bastante marcada y eso explica entre otras cosas pues una cierta distancia que han puesto algunos mandatarios como el mismo presidente López Obrador, este que le acaba de decir a Biden ahí en la Casa Blanca que cooperación no significa someterse a la hegemonía en este caso estadounidense, no, entonces pues creo que ha sido una constante y que pues esto es la una más de las confesiones, no, porque no es la única, han sido muchísimas pero han sido bloqueados muchos de estas declaraciones altisonantes por los intereses de la prensa en América Latina y la prensa hemisférica occidental, precisamente porque las oligarquías latinoamericanas suelen ser socias de los intereses de Washington. Ok, Manuel, finalmente este tema de los mandatarios, porque obviamente no es lo mismo Ronald Reagan que Donald Trump, no es lo mismo el propio George Bush padre que George Bush hijo, este factor del presidente de los Estados Unidos, ¿cómo juega en todo ello? Porque yo escuchando Bolton me da la impresión de que el presidente de Estados Unidos solamente es el que palomea, ¿no? Pero que ni siquiera se trata muchas veces de que o que tenga como bien lo señalabas tú, la decisión, la convicción de llevar a cabo este tipo de 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 acciones. Es algo que tú ves, que tú sientes que puede modificarse en un momento dado por la debilidad de Biden, ya me explicaste en el anterior respuesta un panorama, pero sobre todo pensando a futuro en los Estados Unidos, ahora que se da tanto de que Biden no se va a mantener por su edad, por cuestiones de salud y demás, ¿qué tanto este tipo de situaciones se pueden modificar o se pueden profundizar? Pues ya lo vimos durante los cuatro años de de mandato de Donald Trump, o sea que realmente el el llamado Deep State o el estado profundo que opera en Estados Unidos, que son todas estas redes de los altos mandos del complejo militar industrial, que por una parte pues son militares y por otra parte son empresarios que tienen muchos intereses económicos puestos en esta política injerencista y alentando guerras en varias partes del mundo. Acabamos de ver también hay algunas provocaciones que denunció el gobierno chino con buques de guerra merodeando las costas de la China meridional. Este pues han sido una una constante y muchas veces por más que llegue un presidente con otras intenciones se acaban imponiendo esos intereses, esas presiones a las que se ven acotados los mandatarios de Estados Unidos, que a lo mejor en términos retóricos pueden decir una cosa, pero vemos una constante muy recurrente trátese de Obama, trátese de Biden, que son dos personajes retóricamente muy distintos, pero que en los hechos la política exterior estadounidense sigue funcionando más o menos igual. Ahí está la constante, por ejemplo, del bloqueo en Cuba, que a pesar de que ha habido altas y bajas, si se mantiene el bloqueo desde hace 60 años y esto te habla pues de cómo si hay una continuidad estructural en los intereses y creo que en materia de política exterior es muy clara esta continuidad. A lo mejor internamente puede haber algunos cambios en la política interior de Estados Unidos cuando cambia un presidente, pero no vemos estos cambios en términos de política exterior, son son mínimos. Realmente desde hace muchos años ya tienen muy claro el objetivo de China, el objetivo de Rusia y ha habido una continuidad de este proceso porque digamos que ya es una cuestión que no nada más atañe al presidente en turno de los Estados Unidos, sino que ya es una política de Estado como tal. Miquel Manuel Hernández Borbolla, yo siempre te agradezco tu generosidad con la octava. Muchas gracias Jesús, yo también te agradezco la generosidad de que me inviten aquí a hablar de estos temas que muchas veces no son muy comentados en otros medios, entonces pues qué bueno que todavía exista esta ventana para poder discutir estos temas trascendentes. Te mando un abrazo Manuel. Igual, abrazo para ti. Gracias. 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 Gracias.